Recuerdo cuando empezamos y nos mirábamos pa' acá Ahora ven que lo logramos si nos quieren copiar Ahora escucho comentarios que nos quieren firmar Hicimos de este infierno un paraíso fiscal Y yo no voy a firmar Todo está bien, no hay nuevos friends Siempre fuimos las neas Hay no hay nivel, nada que hacer Siempre fuimos la escuela Recuerdo con mi tío al sol boleando pala Subo a cemento y mi evento revienta la sala Iba a la empresa, camellar de 6 a 6 Hoy hacemos un concierto y me relajo todo el mes Antes comer bien era casi un lujo Ahora mira mi futuro, no lo veían los brujos Solo déjame fluir, juro que verás el flujo Solo quiero que mi hija haga mi cara en un dibujo Todo cambia del barrio a empresarios Ahora si rapeo bien como yo y comen varios Un aguante pa' la mami de mi niña y sus ovarios Porque familia es familia y ese amor es necesario No recuerdo cuando trabajaba en bancos Cuando no viajaba tanto y cuando el trato era un plato de desencanto Cuando no había promo ni había campaña Y hoy estoy haciendo hazañas con las neas de la montaña Vaya, nadie es promesa y nadie espera que se llene la mesa con una vuelta pasajera Que se logre la grandeza con esencia callejera Hoy mi rap es una empresa que llena varias neveras Todo llega hasta la envidia Que es un amor con algo de dolor por eso no me fastidia Mi orgullo no es mi puesto ni el de alguna imagen tibia Mi orgullo es ese respeto que tengo de mi familia Recuerdo cuando no tenía pa' el taxi Salía de grabar y me iba caminando No era fácil Siempre Zatman soy sensible como un táctil Estoy lleno de sorpresas como droga en un portátil El tiempo vuela y no despegan y no quiero sus migajas Yo vine por la torta entera No me veían camuflao pantera Y solo vine a rugir Pa' despertar la escena Ahora disqueras son mi cena Seguimos independientes no pendientes de su suela Sigo haciendo carretera normal que a ellos les duela Pa' acabar con mi futuro tienen que juntar esferas Recuerdo cuando empezamos y nos miraban pa' acá Ahora ven que lo logramos si nos quieren copiar Ahora escucho comentarios que nos quieren firmar Hicimos de este infierno un paraíso fiscal Y yo no voy a firmar Todo está bien, no hay nuevos friends Siempre fuimos las neas Ay no hay nivel, nada que hacer Siempre fuimos la escuela